Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a volver a tocar el tema de menopausia. Ya previamente, y tenemos videos en la parte de arriba, hablamos de qué es la menopausia en un video cortito explicando las generalidades, un video animado, y también hablamos acerca de los bochornos o también conocido como trastorno vasomotor asociado justamente a la menopausia. Vimos en esos videos que les estoy dejando en la parte de arriba cómo la falta de estrógenos y el ya no tener tantas hormonas va a llevar a que los vasos sanguíneos se comporten de manera diferente, a que el hipotálamo se comporte de forma diferente y las mujeres pueden llegar a tener muchos síntomas. Vimos también que la menopausia se va a asociar a otros trastornos y a otras manifestaciones, desde un incremento del riesgo de osteoporosis, cambios en el estado de ánimo, etcétera. Una de las terapias más controversiales dentro del manejo de la menopausia es, por supuesto, la terapia de reemplazo hormonal. En la cual nosotros administramos literalmente hormonas sintéticas o incluso hormonas naturales, pero exógenas a las pacientes cuando ellas ya no están teniendo una producción normal a lo que tenían antes de estas hormonas y están teniendo mucha sintomatología. Esta administración de terapia de reemplazo hormonal es bastante controversial porque por un sitio se ha demostrado que mejora los síntomas de las pacientes que están pasando y atravesando la menopausia o el climaterio y también puede prevenir algunas de las complicaciones, principalmente osteoporosis y algunos de los riesgos cardiovasculares en esas pacientes. Además, de nuevo, de manejar síntomas como el trastorno vasomotor, mejoría en el estado de ánimo, mejoría en el sueño, etcétera. Al mismo tiempo, al nosotros estar administrando hormonas, muchas veces o casi la parte central de la terapia de reemplazo hormonal es la administración de estrógenos, esto puede llevar a un incremento en el riesgo de ciertos tipos de cáncer, cáncer de mama, cáncer de endometrio, puede llevar a trombosis, justo como los anticonceptivos orales, puede llevar también a otras complicaciones, como sangrados uterinos, que ya en este momento no deberían ser tan frecuentes, ya no deberían pasar, entonces vuelven a aparecer o incluso todavía los tenía, pero se vuelven más frecuentes o más abundantes. Puede ir a trastornos gastrointestinales, como náusea, estreñimiento, malestar intestinal, incluso inflamación, ganancia de peso, edema en general y por supuesto también cambios en el estado de ánimo, que de pronto puedan tener ánimo que no controlan completamente y que puede ser bastante variable cuando estamos administrando esta terapia de reemplazo hormonal. Con esto vamos a tener, de nuevo, que es una terapia controversial, no siempre se va a aplicar, no todas las mujeres tienen que recibir terapia de reemplazo hormonal, sin embargo, vamos a tener indicaciones muy particulares en las que puede haber un beneficio importante y estas serían principalmente tres. Uno, cuando la menopausia apareció de manera temprana, especialmente abajo de los 40 años de edad, es muy pronto y eso puede llevar a trastornos mucho más severos. Vamos a tener que, en segundo lugar, la podemos administrar para controlar los trastornos vasomotores, es decir, los bochornos, que pueden ser bastante severos, desagradables y afectar la calidad de vida de los pacientes. Y tercero, cuando hay significativos problemas urogenitales. Y aquí tenemos cosas como que de pronto aparece incontinencia urinaria, de pronto podemos tener infecciones de vías urinarias recurrentes, podemos llegar a tener alteraciones vaginales, dolor cuando se tienen relaciones y algunas otras manifestaciones. Entonces, estos tres apartados, la menopausia demasiado temprano, cuando hay trastorno vasomotor importante o de nuevo bochornos muy agresivos, y cuando tenemos alteraciones urogenitales importantes, todas esas pueden ser indicaciones para administrar terapia de reemplazo hormonal. Y también de pronto se está evaluando si una paciente con osteoporosis o con osteopenia importante puede también llegar a recibir terapia de reemplazo hormonal. Aquí, por supuesto, estamos hablando de terapia de reemplazo cuando está la paciente entrando en la menopausia o en el climaterio. Si ya tengo una paciente que hace 20 años fue su menopausia, ya no le puedo administrar terapia de reemplazo hormonal. Creo que es importante mencionar, solo se administra en los primeros años, a lo mejor solo en el primer año que la paciente hace esta transición, de nuevo con algunas excepciones. Pero bueno, más o menos esa es la manera en la que se le va a administrar. Para que yo pueda administrar terapia de reemplazo hormonal, también necesito, tomando en cuenta los eventos adversos tan importantes que pueden llegar a aparecer en la paciente, descartarlos. Y va a haber algunas contraindicaciones relativas para la administración de esta terapia de reemplazo hormonal. Por supuesto, algunas de estas es cáncer de mama, ya sea que haya tenido antes o que ahorita tenga cáncer de mama. Lo mismo para cáncer de endometrio. Alguna alteración de la coagulación, específicamente de trombosis, que haya tenido trombosis venosa profunda en las piernas, que también ya tenemos un video y les dejo en la parte de arriba. Y más si alguno de esos trombos viajó y se convirtió en un tromboembolismo pulmonar o en otro sitio del cuerpo. Algunas alteraciones en el riesgo cardiovascular, por ejemplo, triglicéridos muy altos y no controlado, o un riesgo cardiovascular bastante elevado. Tampoco son una buena indicación, o más bien son una contraindicación relativa para la administración de esta terapia de reemplazo hormonal. Y algunas alteraciones hepáticas, ya sea presentes o anteriores que hayan sido importantes, podrían también descalificar a esta paciente de recibir esta terapia. Finalmente, enfocándonos en el tema de los bochornos, que ya hemos visto en videos pasados, pero ¿cómo sabemos cuándo sí y cuándo no deben recibir terapia de reemplazo hormonal? Por supuesto, va a depender de la severidad. No todas las pacientes que tienen bochornos van a requerir terapia de reemplazo hormonal y es bueno no arriesgarlas tal vez a esta terapia si no fuera necesario. Entonces, lo que se hace es la evaluación a través, por supuesto, de un médico ginecólogo que sepa acerca de menopausia y se utiliza la escala de Gary-Gast. Esta nos permite evaluar qué tan severa está siendo esta sintomatología del trastorno vasomotor. La escala de Gary-Gast, como estábamos mencionando, va a clasificar el trastorno vasomotor, la cantidad de bochornos y la severidad de bochornos que tiene una paciente y de esta manera determinar qué tan necesaria es la terapia de reemplazo hormonal. Vamos a clasificarlo en número de eventos por semana, promedio por día y número máximo al día. Siendo ausente, por supuesto, no tiene absolutamente ninguna de las tres esta paciente. Podemos tener bajo número por semana, es de uno a dos, promedio por día es menos de cuatro y número máximo al día, menos de seis. Moderado, por semana, tres a siete, promedio por día cinco a seis y número máximo al día siete a doce. Y alto, más de siete, más de siete promedio por día y trece a treinta, número máximo al día. Por otro lado, tenemos las sudoraciones nocturnas. Y esto es específicamente estos síntomas nocturnos que pueden incluso llegar a perturbar el sueño de las pacientes. De nuevo, tenemos número por semana, ausente sería cero, bajo sería uno, moderado sería dos y alto sería más de tres o tres o más. Y número de interrupciones del sueño por la noche, ausente y bajo sería cero, moderado es uno y alto sería más de dos interrupciones del sueño por la noche. Entonces, esta escala es muy buena, la podemos hacer de manera muy sencilla con las pacientes para saber qué tanto las está molestando el trastorno vasomotor. Ahora, además de la escala de Gary Gast, vamos a tener también la escala climatérica de Green, en la cual tenemos cuatro principales dominios. En general, hasta arriba, tenemos los dominios asociados a ansiedad. Después, tenemos a partir del siete, asociados a depresión. A partir del doce, somáticos, que son como sensaciones que tiene esta paciente en el cuerpo. Y finalmente, el cuarto criterio es el criterio del aspecto sexual. Vamos a tener en este primer dominio las palpitaciones. El corazón palpita rápido o fuerte, sentimientos de tensión o nerviosismo, dificultad para dormir, excitable, ataques de pánico y dificultad para concentrarse. Después de este... Y por supuesto, los vamos a catalogar en nada, un poco, bastante, intensamente y esto le va a generar un puntaje a esa paciente. En estas primeras, del uno a seis de ansiedad, vamos a poner cuánto tuvo en cada uno de los escenarios. Siendo que nada, vale cero puntos, un poco vale un punto, bastante vale dos puntos e intensamente vale tres puntos y entonces ponemos aquí al final puntaje. Por ejemplo, si el corazón le palpita rápido o fuertemente, intensamente, o sea, es muy frecuente, le molesta bastante, pues aquí tiene un puntaje de tres. Si grite y llora un poco, entonces vamos a tener un puntaje de uno. Si no tiene dificultad para respirar, entonces vamos a tener un puntaje de cero. Y de nuevo, de esa manera vamos calificando a esas pacientes. Finalmente, de cero a diez puntos, vamos a tener una sintomatología ausente. De diez a treinta puntos, una sintomatología leve. De treinta a cincuenta puntos, sintomatología moderada. Y más de cincuenta puntos representa sintomatología severa, que por supuesto está teniendo impacto muy importante en la vida de esa paciente. Quiero agradecer muchísimo a la doctora Georgina Carranza, que fue la escritora médica de este video, y me asesoró justo con estas escalas, y con cómo es que se califican y cómo es que se evalúan. Ahora, ¿qué es lo que sucede si yo tengo una paciente que tiene sintomatología moderada o severa? Es decir, ya sería candidata para ser evaluada y tal vez administrarle terapia de reemplazo hormonal, pero es de alto riesgo. Tiene antecedentes de cáncer, de trombosis, etcétera, etcétera. Por supuesto, en ese caso, no puedo darle la terapia de reemplazo hormonal, o tendría que ser extremadamente cuidadoso con esa administración de la terapia de reemplazo hormonal, pero puedo, en su lugar, darle un vaso tónico, es decir, algo que cierre los vasos sanguíneos, y usualmente lo que se administra son antidepresivos que aumenten la cantidad de serotonina. Y los antidepresivos que están aprobados y que están más investigados van a ser la paroxetina, la desbenlafaxina y la benlafaxina. Esos tres van a incrementar el nivel de serotonina, van a ayudarle a los vasos a tener un mejor tono, y también, por supuesto, cambian la manera en la que el hipotálamo está trabajando, disminuyendo de manera importante esta sintomatología. En las pacientes que sí pueden recibir la terapia de reemplazo hormonal, por supuesto, hay que hacer una evaluación exhaustiva para determinar que el riesgo de esa paciente es adecuado para adquirir o para recibir esa terapia. Por supuesto, como hemos estado hablando de los factores de riesgo, los estudios previos para recetar la terapia de reemplazo hormonal, además de una historia clínica completa en la que determinemos justo qué tanto riesgo tiene la paciente. Tiene también que recibir una mastografía para determinar que no tiene en este momento malignidades en las mamas, un ultrasonido de útero en el que se puede medir literalmente qué tan grueso está ese endometrio, y de nuevo, cuánto riesgo tiene uno de que se engrose más o incluso de que esté teniendo un cáncer ya de endometrio. Vamos a tener que hacer un papá Nicolau antes de comenzar con ese tratamiento de reemplazo hormonal. Por supuesto, perfil de lípidos y en general evaluar el perfil y el riesgo cardiovascular de esa paciente para determinar de nuevo que no le estamos sometiendo a un riesgo mucho más alto. Y por supuesto, algunas pruebas un poquito más generales, exágeno de orina, una biometría hemática y pruebas de este tipo que se hacen en términos generales antes de empezar muchos tipos de tratamientos. Finalmente, frecuentemente puede pedir el médico ginecólogo otros estudios justo para determinar cómo esa terapia de reemplazo va a llevarse con otras hormonas que tenga la paciente. Una de las frecuentes es la FSH, muy utilizada en el seguimiento de las pacientes con menopausia, especialmente menopausia prematura. Ahora, finalmente, si sí le podemos dar esa terapia de reemplazo hormonal, ¿cómo se la vamos a dar? Hay diferentes maneras, desde píldoras hasta preparaciones tópicas. Pueden darse solamente estrógenos, con el riesgo de que los estrógenos solos son los que hacen proliferar las células, principalmente el endometrio, un poco también de la mama. Pueden darse estrógenos con progestágenos y entonces se contraponen un poco y disminuyen el riesgo de daño específicamente endometrial o de malignidad endometrial o incluso algunas combinaciones como tibolona en la cual tenemos estrógenos, progestágenos e incluso algunos andrógenos. Por supuesto, ya el tratamiento particular usualmente es definido por el médico y por la paciente para ver con el perfil de riesgo y con las necesidades particulares qué es lo que necesitamos darle. A lo mejor solo un antidepresivo, a lo mejor solo estrógenos o estrógenos más progestágenos o estrógenos, progestágenos y andrógenos. Y por supuesto, una vez que mandamos esa terapia de reemplazo hormonal, vamos a ir siguiendo a esa paciente para ver cómo continúa su perfil de riesgo, que no de repente incremente, que tenga algún evento preocupante y poder ajustar también dosis y quitar la terapia de reemplazo hormonal cuando ya no sea necesaria. Porque es importante, de nuevo, por el perfil de riesgo de esta terapia, utilizarla solo por el tiempo adecuado. Básicamente, esto era lo que quería presentarles en este video. Gracias por ver hasta este punto. Gracias por ver el video.